¡Señorita! ¡Señorita! No doy limosna porque no soy San José y la Virgen. No, 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 no es Lismesna. Yo le quería venir a decir algo para que se ponga esto, para que usted vea a su esposo lo que está haciendo. Mira la ahí donde ella viene. Mira, niña estúpida, escuincla, y tú me conoces a mí. ¿Tú no estás viendo el tipo de persona que yo soy? Buena niña freca, irrespetuosa, confianzuda. Sí, 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 yo sé, pero es para que usted vea lo que hace su esposo, que su esposo le esté engañando. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y cómo tú sabes que mi esposo me engaña buena freca? Todos los días que yo voy al colegio yo lo veo con su amante y usted se le ve que es una mujer muy preparada, muy que le da... Mira, a usted se le ve que es una mujer fina para que un hombre le esté haciendo eso a usted. Póngasela para que usted vea. Tengo que darte la razón, que yo soy una mujer muy preparada y una mujer bastante fina y elegante. Pero eso de que mi esposo me pegue a cuernos no te lo va a permitir ni a ti ni a nadie. Niña calumniadora, mentirosa, chismosa. Si usted lo llama, él no se lo va a coger, le va a enviar el buzón de voz. Guau, pues tú estás muy segura, dame un momento. Pero pídele a Dios que mi esposo me conteste, que yo investigo a tus padres de entre mal y sierra para que te pongan de castigo, niña chismosa. ¿Yo lo voy a llamar? Claro que sí. Dame a llamar a mi cuchi. No puede contestar su llamada ahora, después del tono. Seguramente él está pasando por algún túnel donde no hay señal. Dame un segundo. Tú vas a comenzar a chismay de encarnación hoy. Ven, eso no significa que yo te crea. Me voy a poner la máscara para demostrarte que yo estoy creando en mi esposo. Pero eso no significa que yo te crea. Dame la máscara, ven. Ahí. Dámela. Pero eso no significa que yo no cree en mi esposo, ¿ok? Voy a ayudarle también, para que sea mejor. Ahora me dice para dónde nos vamos. Vámonos para allá, para allá. Ahí está calor, mira. Dime. Mira. Ay, que mi amor. Estas rosas son para ti, ya que a mi esposa yo nunca le he regalado nada. Ay, gracias, mi amor. Claro, mi amor hermoso. Y dime, cuéntame. Ay, aquí, papi, la calor, tú sabes, me tiene... Pero tú estás sudada, mi amor. Sí. Y dime, mi amor, ¿y el dinero? Tranquila. Yo te tengo el dinero aquí. Ella me dio 20 mil. Yo le dije que era para comprarle una ropa. Pero mentira. Eso es para dártelo a ti. Tú te mereces. Eso es más, mi amor, ¿tú lo sabes? Ay, gracias, mi amor. Cuéntame, cuéntame, papi. ¿Pándo es que vas, amor? Cuando tú quieras, mi amor. Tú eres que sabes, cuando te vas. Yo sé el que sé. Claro, mi amor, tú sabes, cuando tú digas, tú eres que tiene el timón. Ah, pero entonces, tú sabes que yo disfruto. O sea, yo estoy simplemente alcaeme con esta vaina, muchacha. Pero ¿y dónde es que está ese hombre? Ven, camina, que estamos casi llegando. Para que ustedes... Pero yo ando a la capital entera y yo no encuentro a ese hombre. Ven, 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 mira, ven. Ven, que estamos llegando. Mire, yo estoy mirando por todos los lados, yo no veo nada. Pero, ¿usted no confirme? Camine. Yo ni te conozco a ti, escuincla. Oye, lo que vamos a hacer. Déjame, quítame esto. Para que lo llamemos a ver otra vez. Yo lo voy a llamar otra vez. Porque yo soy más estúpida que caigo en los juegos de esta carajita. Darby me ve a escuchar. ¿Por qué lo tienen pegado el teléfono, carajo? Ah, ¿qué yo se te dice? Yo te que le mire estúpido. Ay, pero usted, ¿por qué trata así a la persona? Camine, ven, que estamos llegando. Tú me tienes que llevar donde es. Tú me tienes que llevar. Ya el deja ponérmelo, espérate. Ven a ayudarte. Ay, mamá. Ay. Ay. La muchacha, vamos. Mira, mira. Míralo allá. ¿Tú lo estás viendo allá? Ay, Dios mío. ¿Tú lo estás viendo? Y con la camisa que yo le compré de aniversario, ese descarado. Ay, Dios mío. Yo me lo he entendido. Vamos, vamos, vamos. Allá, vamos, allá. Agachadito. Ay, mi niña. Bueno, para caerle por atrás, ven. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Yo también lo disfruto, papá. En serio. Tú sabes que tú me gustas demasiado y disfruto hacerle eso a mi esposa porque es que contigo yo siento algo diferente, algo sensacional, algo que de verdad cada hombre quisiera sentir. Y tú me das esa, tú me das esa seguridad, esa, esa motivación. Sí, como debería ser, mi amor, dime. ¿Viste lo que yo te dije? No, 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 pero todavía yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo y yo no lo puedo creer, niña. Y mira. Y mira, en plena luz perdida, en plena calle. Y mira con qué. Mira con... Ay, Dios mío, pero mira, mira nada más. Ahí estamos, no sé, para mí, mira ni al frente. Ve, tienes que creerle a la persona que anda rodeando. Ay, Dios mío, que yo lo tenía en un pedestal. A este rastrero, a este cínico. Pero mira con el barco. ¿Será por no pagar pasaje donde va a ir para Puerto Rico? Ay. Ay, Dios mío, de verdad yo no sé si enfrentarlo o hacerme la que no sé. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú me aconsejas? Para eso. Claro, mi amor. Sé que tú me encantas, pero deberíamos irnos para otro lugar. ¿Qué tú dices? Espérate que me encanta decirte cosas hermosas que yo nunca le he dicho a esa estúpida de mi esposa. Y te la estoy diciendo a ti porque tú te lo mereces. Claro, papi, es que yo me merezco todo de ti, tú lo sabes. Para eso, que contigo sí. Sí. Sí, porque tienes que estar mencionando. No lo mencioné tanto porque aquí estamos solo tú y yo. Entonces no dañé el momento. Está bien, está bien, mi amor. Esa mujer está loca. También tú tienes razón. Sí. Bueno. Oh, yo te puedo dar una idea. Sí. Podemos ir por atrás y sorprenderlo para ver con qué cara te viene viendo. ¿Tú crees que está bien eso? Sí. ¿Segura? Sí. Te voy a creer porque tú me dijiste en lo que él estaba y lo que tú me dices está bien la idea. Eso está bastante bien. Pero esa cínica, tú ves que tiene poco pelo, la voy a dejar sin cabello y a él lo voy a arrastrar. Ese es fresco. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es posible, Dalvin? ¿Cómo es posible? Mi mamá, ¿pero qué estás haciendo aquí? Descarada. Descarada. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¡Melissa! Ay, Dios mío. Párate, 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 esa muerda, párate, esa muerda pasa un niño aquí. ¿Dónde va a dar algo? No lo que parece, no lo que parece. Señora bonita, ya que yo le enseñé lo que está pasando como ayer, yo no creo que acerca de aquí, mi amor. Espérate, escuicla. Está bien, mi amor. Sí, sí, tú, que te hay que irte aquí a ella. Vete, mi amor. ¿Cómo tú fuiste capaz de hacerme eso, Dalvin? No lo que parece, amiga. Y con Melissa, mírala, dándole flores. ¡No! Pero espérate. ¡Dándole flores a mí nunca! Espérate. Nunca me ha regalado flores nunca en tu vida. Y con ese tinaco. Una mujer tan fina como yo. Coger la cosa con calma. Pero, mi amor, espérate. Pero no vale la pena ninguno de los dos. Ustedes son dos basuras los dos. Yo soy una mujer muy fina y preparada para estar discutiendo con ustedes dos. Como tú la elegiste a ella, quédate con ella. Pero, pero, espérate, mi amor. Ay, me parece. Piensa bien la cosa, amiga. Las cosas no son como usted cree. ¿Tú tienes una explicación? Siéntate, siéntate. Y coge las cosas con calma. Siéntate. La única explicación es... Siéntate, siéntate, tranquila. Óyeme, Dalvin. Siéntate. Permiso, cállate la boca. Rastrera. Como tú elegiste ese barco, ese barco sin motor, quédate con él. Y de mí te olvida. Pero, 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 mi amor, espérate, espérate, espérate. Ve acá, ven. Gis. Y ahora, Dios mío. Voy a decir algo. Ya. Esto no puede seguir porque yo no puedo buscar problemas. Yo mejor me voy y te voy a dejar aquí porque en realidad es lo mío. Esto no es lo que yo merezco. Y yo necesito estar en mi vida tranquila y en paz. Pero, pero, pero ya mi esposa me, 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 me acaba de terminar. Ya, pues, ya perdí todo. Entonces, ¿tú también? No, yo me voy, yo me voy. Yo no hago nada aquí. Toma tus flores. Melisa. Tú tenías que pensar las cosas bien antes de hacerlas porque es que, ¿cómo tú crees? Que yo me voy a quedar contigo así. Me voy, me voy. Pásame, pásame. Dios mío, mira.